Música A las abejas les encanta, el arbusto al completo se queda como blanco y es una auténtica maravilla, pero ahí no queda la cosa, lo más espectacular de la piracanta está ahora mismo, en el comienzo del invierno y es la fructificación en unos tonos rojos, naranjas, amarillos, según la variedad, los que he traído ya el programa aquí para que los puedan ver, los que nos vean más tarde en el programa grabado, pues podrán apreciar lo espectacular que es esta fructificación que llega a cubrir casi el arbusto al completo y es visible desde muy lejos, de hecho yo creo que el nombre vulgar le viene de ahí, es el espino de fuego, de fuego por este color a rojo, casi a llamas, porque es un arbusto completamente coloreado en rojo por sus frutos cuando está en invierno y espino porque bueno, esa sí que es una pequeña desventaja, a alguien le puede parecer una gran desventaja, tiene espinas y hay que tener mucho cuidado con él, de hecho estas espinas también han dado pie a una ventaja de uno de sus usos principales en jardinerías que es el de formar setos y pantallas vegetales que pueden llegar a ser impenetrables, son unos setos fortísimos, unos setos muy densos, yo tengo un amigo que dice que son impenetrables hasta para los gatos, que eso ya es ser impenetrable en caso de un seto vegetal, porque un gato se apaña para entrar por cualquier sitio, pues la piracanta puede llegar a hacer setos tan densos y tan peligrosos por sus espinas que ni siquiera los gatos se atreven con ella, entonces ella ha sido muy empleada, tiene muchísimos usos y algunos de ellos son curiosísimos, en jardinería me refiero, el de arbusto singular está claro, florece en primavera, fructifica en invierno, el de seto también porque es un seto imponente, muy fuerte y además impenetrable, pero también en jardines que se emplean para financiarnos a los pájaros, por ejemplo, es interesante porque la valla este frutito que es como una manzanita diminuta, es comestible para los pájaros, también para los humanos, pero es un poquito soso, es algo harinoso, la verdad es que no tiene mucha gracia cuando está muy maduro y te lo llevas a la boca, si lo consumes cuando todavía no ha madurado, es lo que se suele llamar astringente, que es lo típico que te deja la boca como un poco de esparto, el que ha probado, por ejemplo, un kaki cuando está verde o alguna acerolla, ya no digamos, cuando está verde te lo pruebas y te deja la boca como un esparto, pues algo parecido pasaría con esta piracanta si probamos el fruto cuando todavía no ha madurado, pero cuando ha madurado es también un poquito arenoso y aunque hay quien se ha dedicado a hacer alguna compota, mermeladas y algo parecido yo creo que habría que añadirle bastante azúcar, en cambio a los pájaros les encanta, entonces se atraen muchos pájaros al jardín y los amantes de los pájaros pues están encantados. Uno de los usos que más me gusta a mí en la piracanta en ornamentales es el de adosarla a un muro, se adosa a un muro y a ver si lo explico porque esto es interesante, alguien tendrá en la cabeza estos frutales en palmeta que se ponen convenientemente y están así como formando en pisos, eso es muy típico de hacerlo, por ejemplo, en manzanos y entonces se adosan a un muro, a una pared que no tenga gracia, que sea fea, así que no tenga así como mucha estética, entonces poquito a poco vas guiando las ramas del manzano o del peral y en este caso de la piracanta y entonces se queda como muy escultural y formando una especie de escultura vegetal adosada al muro y embelleciéndolo, a mí ese uso me encanta también, en topiarias, en pérgolas, adosadas a celosía, el uso de la piracanta en jardinería es muy amplio. Uno de los que más me gusta a mí y tanto me gusta que te he traído unas fotografías para que los veas es cuando se usa como bonsai. Eso iba a decirte. Está preciosa, he traído unas fotos espectaculares de una piracanta, primero en flor, después en fruto, se adapta perfectísimamente a los recipientes pequeñitos de los bonsais y hay bonsais encantadores, preciosos y en época de fructificación que son una auténtica maravilla y es uno de los usos que todavía yo creo que se podrían emplear sin demasiada problemática. Y ahora ya vamos a desvelar el misterio. ¿Qué ocurre con la piracanta? A ver, ¿por qué no lo recomiendas? Piracanta y ¿por qué no la podemos recomendar? Pues porque ahora mismo es una planta proscrita en Aragón. ¿Sabes qué? No sé si hace mucho, hicimos un programa de plantas proscritas y hablamos de las plantas invasoras que competían con nuestras plantas autóctonas que en sí mismo era un problema grave. Pues la piracanta o la piracanta cocina, la piracanta angustifolia es portadora de una enfermedad bacteriana en plantas que es la hervinia anilóbora, que es el llamado fuego bacteriano. Es una enfermedad grave en plantas que concretamente afecta mucho a perales, también a otras rosaces del estilo del manzano, sobre todo a frutales de pepita. Y entonces en zonas donde hay peligro de que esta enfermedad se pueda extender en arboricultura y en fruticultura, pues se ha prohibido su uso ornamental como planta de jardín. Entonces no se ha llegado al extremo todavía de tener que arrancar piracantas que ya tenemos en nuestro jardín, aunque podría darse el caso si tenemos una plantación de un frutal afectado de fuego bacteriano cercana, porque entonces sí que se obliga a controlar todas las plantas afectadas. Pero sí que en Aragón está restringido su uso como planta ornamental porque Aragón ahora mismo es zona afectada y en toda ella, cuando hablamos de plantas sensibles de ser portadoras de este fuego bacteriano, de esta hervinia anilóbora, pues necesitan un pasaporte especial y en el caso de la piracanta concretamente está su uso en jardinería restringido y prohibido por este daño que puede afectar. ¿Pero hay muchos casos así que conozcas? ¿Es habitual tener esto en casa? El fuego bacteriano, no, 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 solamente en zonas frutícolas. No, piracantas. No, piracantas sí es muy corriente, es una planta que no es nada extraña, ha sido una planta muy en plana en jardinería, porque además es una planta fortísima, requiere de poquísimos cuidados, requiere poco riego, es peremne, no pierde la hoja en invierno, en invierno está preciosa y por esto mismo de que es una planta súper resistente en jardines y con muy pocos requerimientos, pues es una planta muy empleada. Pero ahora, por desgracia, pues no la podemos emplear. Bueno, y si hay gente que la tiene en casa, a lo mejor quizá está pensando ¿qué tengo que hacer? ¿La tengo que podar o no? No, 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 que la cuide, que la mime y que la conserve, porque si tiene algún problema con ella, durante un tiempo no podrá reponerla. Bueno, piracanta, diferentes tipos nos has traído. Quiero decir que esa enfermedad afecta a todos los tipos. Sí, a todos. Hay dos principalmente, que es la piracanta angustifolia y hay otro que es la piracanta coccinea. Estas incluso las hemos encontrado silvestradas en algún paseo botánico por la zona, concretamente en la estanca o en las zonas de la riera, y son fáciles de distinguir porque la piracanta angustifolia tiene el embés de la hoja pubescente con una borrita que le hace blanquecina. Y la piracanta coccinea, que es la otra, que estas son todas piracantas coccineas, variedades de piracanta coccinea, tiene la hoja, lo que es en botánica se llama glabra, que no tiene pelitos, es lampiña completamente. Son las dos variedades de piracanta principales. Después, en jardinería hay muchas, la navajo, la tetón, casi todas viran en fructificaciones de color rojo vivo, naranja, amarillo, y en floraciones que van del blanco al crema. Hay alguna variedad amarilla que no se ha empleado nunca, pero normalmente son blancas y cremas. Y lo más bonito de la piracanta, que es el fruto, pues normalmente se emplean las rojas y las naranjas. En estas piracantas coccinea y... Bueno, la gente que no sepa ahora mismo qué es la piracanta, recordamos que van a poder ver este vídeo, esta entrevista, en lacomarca.tv. En unos días, bueno, pues la tendrán esta misma semana. Nos hablas de la piracanta, pero yo antes de despedirnos, Javier, quería preguntarte qué tal está la gira, qué tal estás llevando la gira de la promoción de tu libro, Plantas del Aragonárido. Oye, muy bien, me alegra que me hagas esta pregunta. La semana pasada estuvimos en Andorra, y la verdad es que coincidimos allí con algunos aficionados a la botánica, y a las plantas y a la naturaleza en general, y pasamos un rato súper agradable charlando. Estuvimos más de una hora y media allí hablando con ellos, lo pasamos allí en Andorra, fue perfecto. Has estado en Valderobles también. También en Valderobles, en Beceite. Sí, sí, no, no, está resultando que estuve en Zaragoza con mis amigos del Grupo Ansar, de la Asociación Naturalista Aragonesa. Sí. Y qué te puedo decir, me lo estoy pasando muy bien con el libro. Bueno, puede ser un autorregalo también para Navidad, ¿no? Sí, sí, bueno, es un artículo perfecto para regalar. O para regalar, sí, es cierto. Muchas gracias, Nelly. Muy bien, pues Javier Carela, gracias por acompañarnos una semana más, y hasta la semana que viene. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal!